Y en otra información, la ciudadanía reclama una mejor atención y disposición en la venta de combustible en la ciudad de Pasto. Varios municipios registran inconvenientes por la falta del hidrocarburos. Los usuarios han manifestado su inconformismo frente a las largas filas que han tenido que hacer para abastecer sus vehículos de combustible. Es que imagínense, uno vive al diario un carro de estos y ahorita ya ocho días que yo llevo sin poder trabajar. Y ya hoy supuestamente que se iba a alcanzar a tanquear algo para poder trabajar y ya quedamos en las mismas. Porque dicen que más gasolina no hay. Imagínense las colas en otra parte para irnos a esta hora a hacer cola a otra parte y ya peor, no alcanzamos aquí, peor en otra parte a que pronto le vendan. Ya no llega uno, es que dicen aquí que ya se terminó todo. ¿Usted es de este sector o viene? No, yo vengo desde Rosario que vengo. Imagínense, y de aquí la poquita de gasolina que tenía. De pronto me alcanza para volver otra vez a la casa, guardarlo y esperar a ver hasta cuándo de pronto se normalice. Son largas filas y horas las que han permanecido las personas en las estaciones de servicio para poder abastecerse de combustible. Sin embargo, se han presentado ocasiones donde se acaba el combustible y no alcanzan a acceder a la gasolina. Trasnochados, todos sin almorzar, sin cenar, nada de esas cosas. Y esta mañana dijeron que es que habían 2.000 galones para distribuir hasta donde alcance y totales que no distribuyeron esa cantidad. Y ahora nos dicen que no hay gasolina. Y también que nosotros estamos trasnochados, o sea, casi 30 horas y vienen los médicos con motos, carros de toda índole y les van cargando sin hacer ninguna fila. Son los primeros que les van cargando gasolina mientras el pueblo necesitado está en espera. Varios de los usuarios manifiestan que el combustible es fundamental para sus trabajos y para su subsistencia diaria.